¿Qué haces? Gracias. 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 Le ponemos orden porque si no, acá no salimos y la obra ya tiene que estar en tiempo. Sí. Por favor. Por favor. Mira, si no entran por acá por este lado, me los voy a llevar a todos ya a la función. Entonces hacemos fotos de a cuatro. ¿Listo? ¿Listo? Acá. ¿Tienes el fotógrafo? Y no, mira, y no más celulares, please, o los subo a todos ya, por favor.